¿Cómo se construye una estatua tan grande? Los enanos son criaturas con recursos. Molestas, pero con recursos. Supongo que se trataba de enanos muy importantes. Suena como un dragón. 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 ¡Suscríbete! ¡Es un dragón! ¿Este también está encadenado? ¡Alguien es por allá! ¡Oye! ¡Espérame! ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado con su aliento! ¡Ya lo sé, niño! ¡Cuidado mi izquierda! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 El santuario del dragón. Madre sabió una historia sobre tres dragones encadenados en Mika. Debes tener relación con él. Ya tengo unas en el pedestal. Hay que hallar a los otros dos y liberarme. ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Parece que era un asentamiento bastante rapido! ¡Suscríbete! ¡Estoy listo! ¡Drama! La próxima vez puedo disparar más flechas. ¡Tú solo dime! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué dice el niño? Drúa. Significa creer. O tener fe en algo. Así que todavía le tenían fe a su rey. Incluso después de que les costó la vida a tantos. Es un mandato tener fe a pesar de sus errores. ¡Gracias! 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 ¡Todo tuyo! ¡Droma! ¡Lo siento! ¡No estoy listo! ¡Droma! ¡Gracias! 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 ¡No estoy listo! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡No estuvo tan mal! ¡Gracias! 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 ¡Go! ¡Suscríbete! ¡Uno más para la colección! ¡Suscríbete! 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 Mejor